Buenos días niños, el día de hoy tenemos, creamos una caja de felicidad. Observemos a continuación. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar. Baila la tristeza, bajo la cabeza, bailas a mi lado, ya se me ha pasado. Baila la alegría, salto todo el día, saltas tú con ella. Toco una estrella, este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar. Baila el enfado, cuerpo alborotado, tras haber bailado, ya se ha relajado. Baila nuestro miedo, tiembla todo el cuerpo, y si nos unimos, miedo te vencimos. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar. Baila la sorpresa, mi postura presa, con la boca abierta, atención despierta. Baila el desagrado, corre espantado, tapo la boquita y la naricita. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar. Buenos días padres de familia, buenos días niños, ¿cómo están? ¿Alegres? ¡Qué bien! Entonces vamos a empezar nuestra mañana con una actividad más de Aprendo en Casa. Y para eso vamos a bailar una canción acerca de las emociones. A ver, ¿me acompañan? Eso. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo. Tiene que bailar, vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar. Baila la tristeza, bajo la cabeza. Bailas a mi lado, ya se me ha pasado. Baila la alegría, salto todo el día. Baila la tristeza, saltas tú con ella, toco una estrella. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar. Baila la tristeza, bailar, ya se me ha pasado. Baila el enfado, cuerpo alborotado. Tras haber bailado, ya se ha relajado. Baila nuestro miedo, tiembla todo el cuerpo. Y si nos unimos, miedo te vencimos. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar. Baila la sorpresa, mi postura presa. Con la boca abierta, atención despierta. Baila el desagrado, corre espantado. Tapo la boquita, y la naricita. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar. Quieren despertar, quieren despertar. Muy bien, aplauso para todos mis niños. Qué bonita canción hemos escuchado y bailado, niños. Hablaban acerca de las emociones, ya que hemos recordado todos estos días. Y yo, cuando bailo y escucho una canción, me pongo muy alegre. Y ustedes también. Qué bueno, mis niños. Estas personas expresamos nuestras emociones, que los sentimos día a día. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Cuando han estado jugando o han estado haciendo su carta, qué emoción han sentido. Entonces, esas emociones que ustedes han sentido, niños, yo también las siento. Y les cuento que cuando era pequeña, estaba jugando con un juguete. Vino mi amiga y me lo quitó. Eso no me gustó. Y me enojé. Después, me fui al parque. ¿Y saben lo que pasó? Perdí mi juguete favorito. Eso me puso muy triste. Perdí mi juguete, ¿verdad? Son situaciones y emociones que tenemos nosotros. Y yo también quiero preguntarte, ¿qué es lo que te hace sentir triste? ¿O qué te hace sentir con miedo? ¿Qué te hace sentir calmado? ¿Y qué te hace sentir alegre? ¿Verdad? La emoción de la alegría es una emoción tan bonita, ¿verdad? Y para eso, para sentirnos nosotros alegres, vamos el día de hoy a crear una cajita para la felicidad. Y nuestro propósito va a ser elaborar una caja donde puedas colocar dibujos u objetos que les generen tranquilidad y calma en diversas situaciones de la vida cotidiana. ¿Sí? Miren, mis bellos niños, vamos a crear entonces una caja muy especial el día de hoy. ¿Está bien? Yo para eso, les cuento que estaba limpiando mi casita y encontré esta cajita. ¿Sí? Encontré esta caja y me dije, voy a colocar acá aquellos objetos que me generen felicidad. ¿Está bien? Pero antes, vamos a decorar esta cajita. Ahora ya tengo la caja y lo voy a decorar. Miren, niñas, vamos a decorarlo con diferentes caritas de las emociones. Acá está mi goma y vamos a empezar a pegarla. En la tapa pondré cinco caritas. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. ¿Ven? Ya está, qué bonita la tapa, ¿ves? De la cajita. Ahora voy a poner también acá las caritas. Ya saben ustedes que es una caja que he encontrado en mi casita, ¿verdad? Si en casita ustedes tienen una caja que ya no usen, forrenla con un papel de regalo y después ustedes pónganle diferentes caritas de emociones. Y así van a decorar bien bonito su cajita. Ahora, niños, ya está lista nuestra cajita de la felicidad. Voy a colocar diferentes objetos, ¿sí? Dentro de la caja. A ver. Cuando estoy enojada, lo que me hace en mí que pase este enojo, ¿qué es lo que hago? ¿Saben lo que hago? Me como un dulce y se me pasa ese enojo. Cuando estoy triste, lo que hago es ver la foto de mi papito, a quien extraño mucho. Veo su foto y se me pasa esa tristeza porque recuerdo los momentos bonitos que pasé al lado de él. Cuando estoy alegre, ya saben ustedes, ¿qué es lo que me pone alegre? Escuchar música. Cuando tengo calma, ¿qué es lo que hago? Cuando tengo calma, cojo un cuento y cuando mi hijita ya iba a dormir, le comienzo a apuntar. ¿Qué es lo que me sucede cuando tengo miedo? ¿Cómo se me pasa ese miedo? Agarro mi peluche y lo abrazo fuerte, fuerte y ese miedo se me va. ¿Está bien? Miren, ya está. Acá está la cajita y todos estos objetos los voy a guardar acá. Igualmente ustedes. Ustedes también van a elaborar una cajita y van a colocar dentro de ella diferentes cosas que les hace sentir bien. Bien, como por ejemplo, cuando están enojados, ¿qué les hace pasar ese enojo? Cuando están tristes, ¿qué les hace pasar esa tristeza? Cuando están alegres, ¿qué les hace sentir alegre? Cuando están calmados, ¿qué es lo que hacen ustedes? Y cuando tienen miedo, ¿qué es lo que hacen para sentirse mejor? Muy bien, mis niños. Entonces, ya saben, vamos a crear una cajita de la felicidad. Y de la página del libro número 29 vas a dibujar ¿Qué les hace sentir a los niños felices? De repente, a una niña está sintiéndose feliz porque está cogiendo el globo o el niño está paseando a su perrito o a su gatito. ¿Verdad? Son cosas que les hacen sentir felices. Espero que te haya gustado esta actividad y nos estamos viendo y que tengan un lindo fin de semana. ¡Nos vemos! ¡Chao!